Hola, buenas tardes. Quería pedir muchísima disculpa por no publicar tantos vídeos como les había prometido. Tenía bastantes exámenes en mi universidad y después de los exámenes, bueno, estoy haciendo una aventura en Memudé de Polonia por 5 o 6 meses. En marzo vuelvo a Polonia para continuar mis estudios allá en mi universidad. Como saben o no, ahora vivo en Asia y aquí estudio. Estoy en un intercambio y voy a estudiar aquí lengua y literatura portugués y también lengua y literatura española. También voy a estudiar croata, ya que es mi segunda facultad. En mi segunda facultad estudio lengua y cultura y literatura croata. Entonces, por eso estoy aquí, para mejorar mis tres idiomas que les hablo bastante bien, podemos decir. Conmigo ha llegado mi papá y hemos traído casi 50 kilogramos de las cosas de Polonia. No solo mi ropa, obviamente, no solo las cosas útiles, no sé, tipo una olla o unas cucharras o no sé, un plato. Lo que les quería decir hoy es que estoy un poco alegre que he traído tantas cosas de Polonia. Quiero mostrar todas las cosas que no hay en Croacia. Obviamente porque son cosas pocas producidas en Polonia. He traído conmigo algo que tampoco he encontrado nunca en Portugal o nunca en España, donde también he estudiado. Que es una cebada. No sé si ustedes saben. Eso se llama así. Es caixa gruchana. Tiene forma más o menos así. Y se cocina, podemos decir, en una manera parecida a lentejas. Y bueno, pero es un tipo de cebada. Donde solo en Polonia lo podemos encontrar. En Polonia, Bielorrusia, Ucrania y Rusia. La segunda cosa, en portugués se llama manjericu. No sé cómo se llama en español. Es esto. Es majeranuk. Una de las especies que tampoco he encontrado aquí. Y si, por ejemplo, encontré en Portugal. Era bastante caro y yo soy adicta a añadir estas cosas a mis platos que cocino. Por eso he traído todo eso de Polonia. La cosa siguiente son. Es esto. De arroz. Que lo podemos hacer en dos minutos. La cosa siguiente. Es obviamente, como soy polaca, adicta a té. Tengo té. Este. De frutilla. En los sacos, en los bolsitos. Bien chicos. Y es bien rico. Y es bastante, bueno, en Polonia es bastante barato. Barato, pero cuando he estudiado en Portugal, todos los sabores de té, que no eran de manzanilla, que no era té verde, té normal, podemos decir. Era bastante, era bastante caro. Entonces yo, yo lo tengo aquí en Croacia. La cosa siguiente. O sea, tengo bastantes cosas. Por ejemplo, las sopas instant. De tomate. Ya he comido bastante de esto, pero bueno, lo que me queda. Otra cosa también instant. Es Rurek Zuzan Kami. También la cocina polaca. Y lo que tengo también. Estas son las gelatinas. Pero no sé si saben. Es esto. En polaco. En polaco esto se llama Kichel. Eso sería, como encontrarlo en inglés. Esto es tipo Kaisel. Si quieren saber qué es esto, pueden cubriar y verificar. Si lo tienen en sus países. Cuando dos años atrás, pienso, hice un video sobre los dulces en Polonia. He hecho un video hecho en portugués. El link tienen ustedes abajo. Una polaca me escribió, bueno, no son los dulces típicos, típicos de Polonia. Entonces, porque de Polonia tenemos ese piernik, tenemos otras cosas. Y tú no nos has mostrado las cosas típicas de Polonia. Entonces, esperemos un segundo. Ya les muestro todo. La cosa número uno es el turrón. Esto se llama en polaco jauba. Pero lo comparo, más o menos, el sabor es, podemos compararlo con el sabor de turrón español. La cosa es siguiente. Son los sesamquis. Son los dulces de sésamo y también de miel. Son bastante duros y, bueno, se rompen bastante. Pero yo sé que en varios países de América Latina también eso es popular. Es tan duro, podemos decir, como, por ejemplo, en México, carra de cacahuate con el carmel o con miel. La cosa siguiente acerca de los dulces de Polonia son los kruvki. La palabra kruvka es como una vaca, vaca bien chica. Y, bueno, los kruvki en plural podemos traducirlos también como vaca de leche. Y son unas cosas estas. He comprado bastante para después regalar a mis amigos croazas o a los españoles, a los portugueses. Bueno, que conoceré mi próximo futuro de mis estudios en esta universidad. Entonces, son estos. También lo que tengo, que adoro, son los kruvki. Y lo que pueden ver, este kruvki tiene los mismos colores que podemos decir de la bandera de Polonia, ¿no? Dos últimas cosas. Entonces, la primera cosa es la vodka basada en el nuez, llamado en polaco o nuez de Italia, nuez italiano. Que lo pueden ver, ese nuez no sé cómo se llama en español, pero si lo abrimos tiene una cáscara bastante dura. Y si lo abrimos parece como si fuera un cerebro humano. Entonces, es este, ¿cómo lo pueden ver? No sé qué tal es la cualidad. Eso es vodka basada en este, en este nuez y está escrito por otra parte, está escrito que es un tipo de licor. Solo son 200 mililitros, pero también en Polonia podemos comprar un litro. Żubrówka, Cydr. Żubrówka, como lo pueden leer aquí, es un alcohol bastante popular en Polonia, sobre todo en mi región. Porque yo vivo en la región de Podlakia, en general soy de esta región, pero de tres años me mudé a Cracovia y ahora me mudé a Portugal, a España. Y ahorita estoy en Croacia. Lo que podrán ver en mi comunidad autónoma es el bizante, que es símbolo de mi región. Y lo que es bastante interesante en este tipo de vodka, está basada en una hierba. La hierba, no sé si la pueden ver, está dentro. Una, podemos decir, una paja, una hierba. Está dentro de esta botella y da el sabor bastante fuerte de esta papa. Lo he comprado también, Żubrówka, en Portugal. Y me costó 8 euros.